¿Cómo están? Vamos a repasar la narración y las partes que la componen. Acordémonos que la narración es una forma de comunicarnos, una manera de contar algo. Es contar un cuento, una novela, una fábula, una leyenda, etc. Toda narración, chiquillos, tiene que tener tres momentos o tres etapas. Entonces, inicio, desarrollo y desenlace o llamado también final. En el inicio es cuando se presentan los personajes y el ambiente donde va a ocurrir esta historia. En el desarrollo es la parte donde se plantea el problema o el conflicto que debe enfrentar este personaje a través de la historia. Y el desenlace o el final es la manera en que termina el cuento. De qué manera el personaje da solución al conflicto que se presentó en el desarrollo. Escuchen ahora el siguiente cuento, haciendo clic. Había una vez en un bosque lejano una tortuga y su sueño era volar. Un día, la tortuga quería aprender a volar y primero lo intentaría con un cañón. Se metió dentro de este y salió volando. Se puso muy contenta, pero al cabo de tres segundos volvió a caer muy fuerte sobre la tierra. Luego intentó subir a un árbol, pero no pudo hacerlo. La tortuga estaba enojada y a la vez se puso muy triste. Y se internó nuevamente en el bosque con lágrimas en los ojos. Al ver esta escena, la lechuza la miró y le dijo, Tú no eres un animal hecho para volar. Debes dejar esa idea. Pero, ¿por qué no puedo tener el sueño de volar? Contestó la tortuga. Porque tú no tienes alas. Contestó la lechuza. La tortuga seguía muy triste y caminaba sola por el bosque, cuando se encontró con un águila, que era su amiga. Hola, amiga águila. Le dijo la tortuga. Hola, amiga tortuga. ¿Por qué estás tan triste? Contestó el águila. Es que siempre he querido saber qué se siente volar, como ustedes las aves lo hacen. Pero lo he intentado de varias formas y no lo he logrado. Al escuchar el sueño de la tortuga, el águila sintió que debía ayudarla y le dijo, Yo te podría ayudar, para que tú puedas realizar tu sueño. La tortuga saltó en alegría y le dijo, Muchas gracias, amiga águila. El águila tomó por el caparazón a la tortuga y se elevó tan alto como pudo, hasta que la tortuga pudo tocar las nubes y sentir el viento en su cuerpo, tal como sentían las aves al volar. Al finalizar el paseo por los aires, la tortuga siguió con su vida normal en la tierra, con la satisfacción de haber cumplido el sueño de sentirse como un ave, aunque sea por un instante. Ahora, monitos, vamos a ver los momentos o las etapas del cuento que acabamos de escuchar. El inicio. Se trata de una tortuga que vive en un bosque lejano y que tiene un sueño. ¿Cuál es el sueño de ella? Volar. En el desarrollo nos presenta la manera, todos los modos en que ella intenta volar. Se sube al cañón, trata de subirse a un árbol, se pone muy triste porque nada le resulta, hasta que se encuentra con su amiga el águila. ¿Qué ocurre ahí? La tortuga finalmente cumple su objetivo de volar, ¿cómo? Con ayuda del águila, lo que la pone completamente feliz. Ahí están las tres etapas o los tres momentos de este cuento, de esta narración. Un abrazo virtual apretado. Nos vemos la semana que viene en una siguiente guía. ¡Chau!